La noche canta en un código frasal Reflejos distorsionan la verdad Fantasmas sumergidos en luces de neón Cazador y presa un solo corazón Corre, zorro, corre, corre el viento violento Bateando vueltas, espejos quebrados Grita fuerte al cielo y a las obras eternas Muchas rutas bajo lunas pensadas Oscuridad y matemáticas en mis penas Cagulos rotos en un eco sin sol astral Siluetas de recuerdos en martínez de estado Distorsión en las cuerdas, un laudo espectral La noche cabe sueños en la mente sin goza Senderos de lágrimas en constelación Enredaderas de dolor y belleza de cibera Energía en teclas de una sinfonía furiosa Encuentros en caminos de papel quemado Cazadora nocturna en bosques encantado Fantasmas más sumergidos en mares inciertos Ondas de deseo en pixelado manto Cazador 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 Con el fondo, con el cor, el viento violento Pateando puertas, espejos quebrados Ir tan fuerte al cielo y a las zonas eternas Mantarrutas bajo lunas de estradas